¿Qué es el amor? Dios, ¿cómo se te ocurrió la idea de crear el amor? He preguntado a muchos, pero nadie sabe a ciencia cierta. ¿Qué es? Ni siquiera el poeta, que le ha dedicado miles de poemas. Aquí en la tierra todos hablan de él, pero yo solo experimento dolor. Dios, ¿por qué? Y Dios le respondió al poeta. El amor es cuando te levantas por la mañana y miras la hora en el despertador. Cuando te calzas y cuentas los minutos que pasan. Es cuando hueles el aire para respirarlo y sentirlo dentro de ti. Es cuando te miras en el espejo y cuentas los signos de envejecimiento en tu rostro. Está en una rosa que te pica para que alguien te sane las heridas. ¿No es agradable ser picado? El amor es cuando te levantas por la mañana y miras la hora en el despertador. Cuando te calzas y cuentas los minutos que pasan. Es cuando hueles el aire para respirarlo y sentirlo dentro de ti. Es cuando te miras en el espejo y cuentas los signos de envejecimiento en tu rostro. Está en una rosa que te pica para que alguien te sane las heridas. ¿No es agradable ser picado? El amor es sorber un café mientras estás absortuento en tus pensamientos. Y ahogas tu mirada en la caza buscando un recuerdo. Es esa cosa que te mantiene despierto por la noche que grita dentro de ti. Y solo tú puedes escucharla. No lo entiendes porque eres poeta. El amor es verdadero. No necesita palabras. Pregúntale a un niño. Él sabe.